Tengo alrededor de 17 años de bailar. Yo aprendí a bailar a la edad de 8 años, salí en los grupos juveniles, después me interesó en los bailes de negra y hasta la actualidad, pues no he perdido mi trayectoria como bailarín. Se lo dedico a la memoria de la legendaria Carmen Toribio, de la cual me siento muy orgullosa de ser su nieta. Y lo que pretendemos, Berta, es seguir preservando nuestra identidad nacional, que es la que nos dejaron nuestros indios. Pues me siento orgullosa y agradecida también al gobierno de Unidad y Reconciliación, porque está dando auge siempre a la cultura de Nicaragua, principalmente a la cultura de Masaya. ¿Y vos cómo has ayudado a fortalecer a Masaya como patrimonio cultural de la nación? Preparando a las muchachas desde pequeñitas, aprendiendo, enseñándoles al baile folclórico. Desde que tenía 25 años, tengo 62, hasta donde Dios me dé fuerza. ¿Vas a seguir promoviendo la cultura? Claro, por supuesto.